¿Qué onda chicos? Hoy decidimos grabar nuestro desayuno Un poquito rostizado Hasta que ya como nos lo comemos Y que desayunamos nosotros En ocasiones No siempre desayunamos papitas Y rame Entonces, vean Yo Normalmente preparamos este guacamolito Y le echamos una embarradita Yo quiero primero Una embarradita Sopita Mi nube si se lo hace con sopa Pues con todo Luego yo le pongo Una de Una de arroz Una de arroz Y le ponemos Vean, una patita De pollo A mi solo me gusta el pellejo Vean El pollo casi no Le ponemos unas papitas Yo así le hago de todo Y le ponemos la salsita La hechosa ¿Me pasas limoncito? Sí Y no me hecha limón Yo así Y luego con limón Ensaladita Ensaladita Para quemarla Y luego con la salsita Y luego con la salsita Y luego con la salsita El chilito toriado El chilito toriado No he habido pelle Ensaladita Un guacamolito No sé No me convence Qué rico Y echamos más carnita Con saladita Con saladita Nos dejaron el corazón Pues sí Cuácala Siempre se los dejan Ay, a mí no me gusta Está muy bueno el corazón Ven Pero no te lo voy a Corazóncito ¿Verdad que sí? No, va Estos videos No son aptos Para personas Como yo A mí me gusta El pellejo Esto Esto es lo que a mí me gusta Se me hace igual Pellejito Puro pellejo A ver, pásame chila de aceite Ay, José Oye No me asustas Tenía mochilito de aceite Ay, no manches No vas a meter la cuchara, eh Voy a limpiar esta ¿Cuál cuchara? Si me tengo Unas gotitas ahí Y vámonos Pa' adentro Ay, la salecita Me ha hecho Un limón Con cacahuatito Oh my God La salecita Un taquito dorado Qué goles Tengo ganas de probar el charron Vamos a hacerlo A una receta Tengo ganas de probar el charron Tengo ganas de probar el charron